esta flor es de girasol miren que bonitos girasoles aqui esta otro aqui dentro todo esto va a ser semilla aqui cada punto de esto es una semilla aqui dentro todo esto todo alrededor todo semilla estos son sus pétalos y todo este centro semilla aqui tenemos otro grandote miren la planta como esta de grande girasoles este salio mas pequeño pero todo el centro es de semilla para tener una planta de girasol se planta aqui una semillita espera uno dos meses para tener esta flor a los dos meses da flor esta planta se o esta semilla se planta de enero en adelante que requiere mucho sol se llama mirasol mirasol miran que bonita es aqui tenemos otras esta tiene la flor chiquita esta apenas va a dar aqui tiene el boton para darse la flor para darse la flor para darse la flor para darse la flor para darse la flor